Es 5N, ahora sí es correcto hablar del tema policial de la jornada, los que se animaron ahora, como decía Quebe hace un rato, posiblemente al ver a Marcelo Coraz en televisión se les despertó algo que antes estaba dormido o callado, y que también el contexto social o nos sirve o es malo. Bueno, atención con esto, porque lo que se viene demostrando es que no hay un discurso velado, en 2015 lo hubo, y hubo mucha gente que fue y no sabía bien qué era lo que iba a pasar, porque las promesas de campaña eran otras. Hoy lo están diciendo abiertamente. Mauricio Macri ayer en la ciudad de Rosario habló de un shock de orden, algunos le dicen shock de ajuste. Bueno, él lo denominó así. A ver. Bueno, hay que ver si esa alianza es concreta. Gracias, Paulu. Me voy a buscarle, señor Pablo, la daga, para hablar de la selección argentina, porque de fútbol local no hablo, Pablo. No. De fútbol local decido no hablar mejor. Por favor, qué mal que jugó Huracán ayer. No lo escucho a la daga, no sé si tiene el micrófono abierto o no. Ah, no lo estoy escuchando porque no tiene el micrófono. A la que escucho es a qué vedo cada tanto que me aparece. No sé si sale al aire o no, pero a mí me va a aparecer la historia del momento en la Argentina. Sí. Todo el mundo pregunta, no sé, ¿qué pasó con el Papu? En el fútbol se dice habitualmente a las años. Gracias, la daga. Títulos. De una manera horrorosa. Ya regresamos con el tema, ¿eh? Ah, no sabía nunca que tenía que ir a buscar a Michi. Perfecto. Lo voy a buscar a... Bueno, pero si me están dejando perdida, ¿qué querés que no te lo diga? Cini. Claro, me retan. Encima me retan a mí. Michi, ¿vos te das cuenta? Yo entiendo que perdió San Lorenzo, pero también perdió Huracán. Entonces, ¿sabés qué? Tenemos que tener un poco más de paciencia. Pero le sale el matadero de adentro, ¿viste? Sí, claro. Le sale el barrio. Llego a viajar por el mundo, Michi. Bueno, vamos a hablar de lo que estaba en este pedido, pero le decíamos, apenas por nueve votos. Por nueve votos no cayó el gobierno de Emmanuel Macron ayer, ¿no? Muy ajustado el resultado. Y que se vio reflejado después en la calle. Porque en la calle hubo muchísimos episodios de violencia. Más de 400 detenidos en el día de ayer. Hace un ratito nomás está justamente, distintos funcionarios del gobierno están. En Edesur me voy a ir a buscar a Maurito Albornoz porque hay estafas, Mau, relacionadas con Edesur. Así es, un mail que está circulando muy fuerte. Como siempre, toda la información del mundo del espectáculo la encontrás en ratingcero.com que armó para vos este resumen, mirá. Y atención porque tengo algo para contarte. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte al salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 28.500 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. Se puede mover con tranquilidad ahora, ya no hay riesgos, ya su vida está a salvo, ya podemos respirar, ya podemos dormir bien. Así que, Jopo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luli? Bueno, quizás tengan que esperar un poco más, pero hoy se viene. Vamos en Viva Tribunales con Alejandro Moreira porque declara otro de los detenidos, además de Marcelo Cotero, que continúa aquí en C5N. Así que hemos llegado al final de Nos Vemos. Se quedan con Valentina, con El Gallego, con todo el equipo. Y mañana, miércoles 11 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Chau. Chau.